Saludo al Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurral, de Dios Positivo por COVID-19. Tiene coronavirus, está internado en el Hospital de Lavallol desde el último sábado. Y a partir de que esto, de que es un paciente de riesgo, se decidió, porque tiene disminución en su capacidad respiratoria, tratarlo con plasma, hacer una transfusión con un método que se está probando en Estados Unidos y también en la Argentina, y cubriendo esta historia, esta información está Cecilia Insinga allí en Lavallol. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos trabajando en el Hospital de Lavallol, donde está internado el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurral, y la última noticia, después de conocer el parte médico ayer por la noche, es que al Intendente se le está aplicando plasma. Es un tratamiento experimental que se está haciendo en muchas partes del mundo. La realidad es que aquí en Argentina se empezó a trabajar con pacientes COVID que presenten complicaciones. A partir de ahí se activa el protocolo y se les inyecta plasma de pacientes curados de COVID-19. Por eso es tan importante que quienes se curen de COVID-19 donen plaquetas de plasma. Bueno, a partir de una complicación que se dio en la saturación de oxígeno en sangre del Intendente y una complicación leve en su respiración, los médicos decidieron activar el protocolo y aplicarle plasma. Esto sumado a que tiene fiebre alta constante. No ha pasado 24 horas sin tener fiebre alta. Recordemos que está internado desde el último viernes. Sus allegados, lo que insistan los médicos allegados a él es en decir que está estable, está de buen humor, la insuficiencia respiratoria es leve, pero sí amerita activar el protocolo. Y descartan, por supuesto, que esté con respirador artificial porque eso era una preocupación de las últimas horas. No. Simplemente empezó a tener problemas respiratorios y por eso deciden aplicarle plasma. Recordemos, Fede, que es un paciente que ha sido paciente oncológico, que tiene problemas de asma y que también tiene insuficiencia renal. Por eso es que están encendidas todas las alertas y se activa este protocolo para aplicarle plasma. El nuevo parte médico se dará hoy a última hora de la tarde. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci.